En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, que nos siguen a través del canal Santa Alianza de Religiosas y también nuestros hermanos del canal Maranata. Hoy tenemos para presentarles un número especial, recientemente publicado por la revista Quisaviva, de la obra del Padre Luis Givinda, que tiene como finalidad presentar un raconto de todo lo sucedido en la Iglesia a partir de la muerte del Papa Pío XII, una muerte no natural, debemos decir. Ustedes saben que el Padre Luis Givinda tenía la misión papal encomendada, Pío XII, de formar parte del santo oficio y de defender a la Iglesia de Cristo de la obra, de los ataques de la masonería eclesiástica. Por lo tanto, el Padre Luis Givinda tenía que investigar y denunciar esta infiltración de agentes de la masonería eclesiástica en los altos puestos jerárquicos, cosa que el Padre Givinda cumplió hasta su muerte el 18 de noviembre del año 2012. En este número van a ver ustedes destacadas algunas ideas. Nosotros les voy a dejar expresamente el link a la versión en español y también en italiano y en inglés para que puedan compartirlos con personas de estos idiomas. Van a ver entonces cómo, tomando pie de un encuentro entre Mel Gibson, director y productor de la película La Pasión de Cristo, fue a ver al Padre Luis Givinda en el año 2004, diciembre del 2004, y tomando pie de este encuentro, Franco Adesa, que es el actual director de la revista Quizaviva, nos va a comentar cómo muchas veces el Padre Vila se refería a que ciertos secretos debía como llevárselos a la tumba. No podía decirlos en forma abierta, pero sí podía dejar trascender hechos muy importantes sucedidos de alguna manera. Por ejemplo, el Padre Vila decía, Cuando se le preguntaba al Padre Vila acerca de las amenazas ejercidas por los enemigos de la Iglesia sobre el Papa Pío XII y sobre su sucesor electo, Gregorio XVII, que era el Cardenal Ciri, nunca trascendía concretamente qué tipo de amenazas se habían hecho. Pero, misteriosamente, poco tiempo antes de su muerte, el Padre Vila quiso publicar un artículo escrito por él, que llevaba como título El Santo Rosario y la Bomba Atómica. Y la conclusión del texto era que la plegaria del rosario es más fuerte que la bomba atómica. Y entonces cuenta en ese artículo cómo tanto las casas de los jesuitas en Hiroshima como la de los franciscanos en Nagasaki, que rezaban el rosario diariamente, fueron las que quedaron incólumes frente a la devastación nuclear. Por eso, humanamente hablando, no hay ninguna salida. Pero la fe es más importante que cualquier arma nuclear. Dios existe y nosotros debemos hacer todo lo que podamos para obligarlo a intervenir. Eso es lo que debemos hacer siempre. Verán ustedes, entonces, que este número especial relata la misión, la asunción al trono de Pedro de Roncalli, que fue elegido por la masonería en la primera intervención de un cónclave por manos de la masonería, la muerte del Papa Pio XII. Y se va a repetir esta intervención en los cónclares siguientes. ¿Por qué? Porque querían que pudiese asumir el trono de Pedro quien realmente era el elegido de la masonería, que era el Cardenal Montini. Y dado que el Papa Pio XII había descubierto que Montini, siendo su pro secretario de Estado, tenía vínculos directos con la KGB, siendo él mismo procomunista, y que les pasaba a través de su secretario personal, Alighiero Tondi, le hacía llegar a la KGB los nombres de los sacerdotes y obispos que el Papa Pio XII enviaba detrás de la cortina de hierro, en forma secreta para sostener a los católicos, cuando el Papa Pio XII descubre esta traición de Montini, lo envía como arzobispo de Milán, y con la prohibición de ser cardenal, tenía prohibido, y no pudo hacer más justamente por la presión de la masonería. Si hubiera sido por el Papa Pio XII hubiera hecho mucho más, pero no pudo en ese momento. El predestinado por la masonería era este, era Montini. Ahora, al menos con esta decisión de Pio XII, de sacarlo de la Secretaría de Estado y de enviarlo como arzobispo de Milán, con esa prohibición, se creaba una terrible situación para la alta masonería. ¿Qué debían hacer entonces? Buscar a alguien que pudiese momentáneamente ocupar el trono de Pedro, que hiciera cardenal a Montini y le abriera así las puertas al Papa Pio. Y esa fue la misión de Roncalli. La verán ustedes descrito en este número, documentadísimo, como Roncalli también pertenecía a la masonería, había sido iniciado en Turquía y luego también en Francia, en el Gran Oriente de Francia, por Vincent Auriol. En los archivos del Vaticano están también las pruebas de la pertenencia a la masonería de Angelo Roncalli. Así que cuidado. No son rumores, sino que hay documentación expresa sobre esto que estamos diciendo. Angelo Roncalli entonces tenía esta misión de rescatar a Montini, hacerlo cardenal y abrirle las puertas para el papado. Y eso es lo que hizo. Además de llamar, de convocar al concilio Vaticano II, también tenía él que hacerlo Roncalli, por eso también fue hecho cardenal. con el apoyo de... Llega a ser el papa con el apoyo de la masonería para que también él llamara al Vaticano II. Luego iba a terminar la obra Montini, ya hecho, creado Pablo VI, ¿no es cierto? Pero bueno. Toda la actividad de Roncalli, la verán ustedes aquí bien documentada, la asunción de Montini, y verán ustedes también el tema de la complicidad entre las potencias de la masonería, potencias mundiales, en los estados, justamente lo que en estos momentos Monseñor Viganó está llamando como el estado profundo a nivel mundial. O sea, es esto, es la masonería que opera a través de los gobiernos, las potestades civiles. Esa complicidad entre esta rama civil con el aspecto religioso, lo que el Monseñor llama también la iglesia profunda, la Deep Church, son lo mismo. Y ambos no son otra cosa que la bestia del mar, toda la parte civil, y la bestia de la tierra, es la parte religiosa. Los dos siguen el mismo plan. Es lo mismo, es un mismo plan para ambos aspectos. Y eso lo van a ver muy bien en este número. Como cuando es elegido Roncalli, inmediatamente suspenden toda la amenaza, todas las explosiones nucleares que estaban haciendo Estados Unidos y Rusia, inmediatamente se pacifica todo eso. Impresionante. Está también documentado documentado el tema de John Kennedy. Muchos dicen que fue el último, eso me decían estos días, el último presidente católico y sobre todo el único, parece el último legalmente electo. Dicen, puede ser, puede ser muy bien eso. que él también quería liberar al pueblo norteamericano de la presión de la masonería, y por eso fue muerto. Dice el texto, cuando el presidente estadounidense, John Kennedy, intentó rebelarse contra la esclavitud que le impuso el gobierno invisible del nuevo orden mundial, se encontró en la mesa de autopsia con una bala en el cráneo. El ritual del disparo en la cabeza, el 22 de noviembre de 1963, el día más significativo para la fundación de la Reserva Federal estadounidense. Entre los objetivos que perseguía Kennedy estaba el tomar el control de la moneda, quitándola de las manos de los bancos de la Reserva Federal. Así que fíjense ustedes cómo, incluso siete días antes de morir, Kennedy declaró, hay un complot en este país para esclavizar a hombres y niños. Antes de dejar este alto y noble oficio, pretendo desenmascarar este complot. Y el complot terminó con él. Terrible. Así que fíjense qué número tan especial, tan interesante este, ¿no? Muy completo. Sigue, por supuesto, con toda la línea de acción de Montini y todos los sucesores, ¿no? Con todo detalle. En esto tienen que prestar mucha atención a todo lo que van haciendo, especialmente Juan Pablo II y Ratzinger, ya siendo Benedicto XVI. Los hechos y dichos, que es lo que tenemos que ver, porque recuerden ustedes que los hechos y dichos son causa, pueden ser causa de pérdida de jurisdicción. Así lo declara el derecho canónico. No hace falta que suscriban, que firmen una encíclica, que manden algo. No hace falta. Con que realicen actos públicos o declaraciones públicas heréticas, que se salgan de todo lo que la Iglesia enseñó siempre, eso es causa de que se lo pueda, se pueda declarar que la sede está vacante y que se proceda a la remoción y elección de un candidato católico. Así que atención a todo el elenco de hechos y dichos de estos señores que han ocupado la sede de Pedro, usurpado la sede de Pedro. Y van a ver ustedes también algo muy importante, que lo vamos a continuar en el siguiente video, Dios mediante. Porque todo este periodo, este periodo, desde la muerte del Papa Pío XII, especialmente, miren, desde la, unos días antes de la coronación de Pablo VI, como supuesto Papa, siendo el miembro de la masonería, el más alto representante de la masonería. Unos días antes se llevó a cabo una misa negra en el Vaticano, exactamente en la capilla, en la capilla paulina, que es la capilla en donde el Papa tiene el título de custodio de la Eucaristía. Justamente allí, allí se hizo una misa negra doble, se parte, la parte, digamos así, menos terrible. Se hizo allí, en el Vaticano, y la parte más horrorosa se hizo en Charleston, en Estados Unidos. Fue una, una misa negra con comunicación telefónica, mientras unos iban haciendo una cosa, en Charleston se hacía otra, así, al mismo tiempo. Terrible, ese fue el 29 de junio de 1963. Y ese, según siempre ha dicho el Padre Luis Givila, ese fue el inicio del séptimo sello del Apocalipsis de San Juan y el comienzo del reinado del Anticristo. Así que atención a comprender bien qué es esto del reinado del Anticristo, si tiene que venir un señor gobernador mundial todavía, no es necesario. Ya ha comenzado esto, el 29 de junio de 1963, el reinado del Anticristo, de toda esta potencia malvada dentro de la iglesia, dentro de la iglesia y acompañada por la parte civil, los gobiernos tomados por la masonería. Fíjense ustedes también que ya llevamos exactamente tres generaciones y la tercera generación ya tiene hijos, así que son tres generaciones y medio podemos decir. Tres tiempos, los tres tiempos y medio del reinado del Anticristo. Un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Eso ya estamos así. Los primeros, los que participaron, vivieron toda esta toma vaticana y la destrucción comenzada en el Vaticano II, que permitieron eso y que se plegaron a ello, apostataron de la fe, son apóstatas. la siguiente generación en donde estamos nosotros, yo por ejemplo, que ha podido vivir algo de esos años en donde todavía quedaba la fe católica y que nos fue mucho más fácil conocer, estudiar, investigar, conocer la documentación y aceptar que realmente estaba sucediendo esto, porque teníamos algún resabio todavía de lo anterior, de la fe verdadera. Pero los que nos siguen a nosotros ya no tienen eso, no tienen esta raíz y se les hace muy difícil prestar atención a lo que decimos, dar crédito a lo que decimos y es entendible porque ellos no tuvieron conocimiento de lo anterior y los hijos que ellos están teniendo menos todavía, menos, así que es desolador el panorama y por lo cual debemos, esa es la razón por la cual debemos pedir al Señor que intervenga prontamente porque no quedan rastros de fe católica ni en la doctrina ni en la disciplina ni en la moral. Fíjense ustedes el desastre realizado ahora llevado a su culminación con este sínodo de la sinodalidad en donde ha tenido Bergoglio el atrevimiento de ni siquiera ya molestarse en dar un documento final firmado como estilaron los otros los impostores también poniendo su firma como papa como para darle algún aval a lo que hacían este ya ni siquiera Bergoglio ni siquiera ya publicó directamente las consideraciones finales de todas las asambleas y eso le ha dado carácter entre comillas magisterial entonces atención atención ya no queda absolutamente nada nada de lo que era la iglesia verdadera de la iglesia como el señor la quiso como la quiere todavía entonces los invito al siguiente video a ver el siguiente video donde vamos a ver una noción muy importante que también es objeto de publicación de otro número de la revista quizá viva los dejo con esta con esta pasión de la iglesia pero con no con ánimo digamos así apocado sino al contrario tenemos que saber que el señor está muy cerca y debemos pedir que intervenga cuanto antes porque repito ya hay tres generaciones y media de las cuales las últimas ya no tienen rastros de fe católica no conocen lo que ha sucedido han sido criadas en la anti iglesia del anticristo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén de fe de fe de fe de fe